...uno del otro. Él de mi experiencia de ahora, de todo lo nuevo, y yo de la experiencia de él de hace poquitos años. ¡Qué lindo! La verdad está bien. Sí, sí, no, no, la verdad que compartimos mucho. Incluso desde lo más simple como la música, que él me muestra temas de... Que son los dos muy musicales. Sí, muy, 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 muy. De hecho, la semana pasada pasamos la noche... Sí, íbamos a salir a comer, pero estábamos los dos cansados y quedémonos en casa, pediéramos comida abajo y nos dedicamos dos temas cada uno. Yo le dedicaba dos temas y él me dedicaba dos temas. Y descubrió música que no conocía y yo descubrí música que tampoco conocía. ¿Cuál le dedicaba? Así fueron 20 temas cada uno. ¡Como a Dani y Eva! ¡Como a Dani y Eva! ¡Como a Dani y Eva! ¡Como a dos ladrones, su secreto bien guardado! ¡Como a Dani y Eva! En los temas bailamos, nos divertimos, nos rimos. ¿Qué divertido? Si vos escuchabas de afuera de casa, decías, el negro tiene 20 personas en la casa, éramos dos. Pero nos pasamos genial. Eso está buenísimo. Y nos pasamos bien solos. No necesitamos entorno. Sí, nos gusta comer con amigos, pero si estamos solos, estamos solos. Hay una protección mutua también. Sí. Yo en lo mío y yo en lo que pueda ayudarlo, protegerlo, también lo protejo. Sí, me pone las pastillas para que tome a la mañana. A veces se pone serio y vos te pones gracioso. Sí. Te está diciendo cosas lindas. Pero esos chistes sí me ocurren, pero no los quiero decir porque estoy al aire, pero vos lo dices. No, pero él la otra vez me dijo que con vos me siento contenido y me pareció maravilloso. Qué lindo eso. Claro. No es menor sentirte contenido en un vínculo amoroso. Tal cual. Es importante también eso. Que te contengan un tipo grande y que te proteja, porque lo protejo y lo cuido. Llegás a casa y me mandás un mensaje. Esa es boludez. Pero...